De la mano de Mabel Bernardes presentamos las diferentes tendencias de Rafi Nata. Como todas las semanas, Rafi Nata deleita al público del programa con cuatro pasadas, en la que se vislumbra las tendencias de la temporada. Los looks urbanos y casuales se arman con equipos de pantalón de jean chupín, como este que le mostramos, y remeras sencillas con un detalle que la hace trendy, como los bordados en la espalda que exhibe esta remera que luce Luna Bernardes. También puede combinarse con esta remera blanca, sencilla y delicada a la vez, con bordados de hilos de seda y paillettes en perfecto composé. La presencia de Mabel Bernardes es importante en cada una de las presentaciones de Rafi Nata, ya que nadie vende mejor que la dueña de este espacio de moda. Palazo de crepe con estampas florales y espléndido twin set en tonalidad de rosa pálido, rojo y rosa, una combinación antes impensada, pero que hoy es tendencia. ¿Qué le parece este trío de temporada que se armó con el pantalón pijamero, el blazer sin botones que dibuja rayas verticales, y el top de crepe de seda con volados en las mangas que confluyen atrás? Calidad y diseño en cada una de estas opciones perfectamente combinables. En la vista final, reincidiendo con las rayas, vemos un vestido largo de crepe de seda con escote halter, en cuyo bustier se destacan los bordados de paillettes negros en un interesante efecto visual. La carterita Clutch es el accesorio de modo imprescindible para una noche de festejos. Si le gustó la propuesta, la cita es en 25 de mayo de 2011, que ofrece promociones por el Día de la Madre, 30% por compra de contado efectivo, y 20% de bonificación y tres cuotas si prefiere tarjetas de crédito.